¡Suscríbete al canal! Y es el mejor BMP-1 de War Thunder ¿Por qué? Por el misil Mirad esto 800mm misil tandem O sea, deja el BMP ruso en vergüenza No sé si lo tengo en servicio el BMP aquí Ese es el ruso que tiene Un Kornet Que es basura comparado con lo que tiene el otro El alemán tampoco es que sea gran cosa Bueno, es lo mismo ¿Dónde está? Aquí No, aquí Tienes el misil ruso Pero el chino no El chino tiene misil de producción nacional El mismo que los carritos premium de 8.3 Y reparte muy bien De ese misil no se salva nadie Ha tocado bien el BR Estamos en... En 7.3 Está bonito el camuflaje naval este chino Está muy bien Lástima que solo 4 misiles Pero que 4 A ver Suecia y Alemania Interesante Aquí hay uno Y no le doy Eh, tranquilo, tranquilo Artillerista No para, eh No para de infrarme Ahí hay unos cuantos Y lo aguanto Un poco más bajo Más bajo Ahí va Fuel tank Ahora más alto Creo que lo acaban de matar Sí, muy probable Aquí También mataron a este Sumo así Vivo Eso sí No, arena No, arena Hay alguien cerca de ahí No No es nadie Ahí viene uno Vamos O lo mataron o se apartó A ver qué pasa por aquí Un tiger muerto El árbol no, ¿no? No caen los árboles aquí Me llora Seas lo que seas Nada Ahora sí ¿Por qué tanto humo? Ahí estoy Uy, como explota Perfecto Ahí otro Qué cabrón El cabrón de Sturmorcer Nos ha pillado a los dos Vaya agujero deja Madre mía Bueno Que otra vez en mi BR Me parece maravilloso A ver qué me costará esto Seguramente dos años De mala suerte Estamos con los alemanes Así que No me va a matar El Sturmorcer Así el Haciendo el meme Pero Estamos contra rusos Y También tienen Sus cosas Claro que me empuja el leopard ¿Por qué no? Vamos hacia B Rapidito Me empieza un micro Muy gracioso Es un poco Cuesta unas Tres o cuatro partidas Acostumbrarse al cañón Pero cuando te acostumbras Es Bastante divertido Vamos a tirarla por aquí La arquería Que seguramente viene Enseguida Abra la chapita De El anfibio ¿Viene alguien conmigo? Ah El Panther 2 Qué bien Me gusta Me gusta No Qué Qué desgraciado El T92 Ha pillado Seguramente Le caía encima Y dice Aquí no pasa nada Y ha pasado Vamos a intentar capturar A ver Cómo me pongo Para disparar A los que vienen Qué bonito El Panther 2 Qué lástima Que lo hayan quitado Me gusta este sitio Creo que me quedaré cerca de B Porque sí tengo misiles Para recargar Lo que no tengo Una visión perfecta No sé dónde estará El enemigo Quizás es mejor Meterse aquí En medio Vale Ahí en las ruinas Sé que hay uno Panther está En pánico Qué hay aquí T92 2 a matándome para el body está en el set y nos han rodeado bien aquí hay uno lo he visto pasar ahora no lo veo cuidado aquí panther un pt eso no es mi tanque ahí está y el tándem hace su magia el sturmorsel acaba de meter un pepinazo por ahí viene un t34 a ver por donde nos sale está ahí parado a ver si veo a alguien de A no es así por lo que estamos aquí 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 Mata a un M-41. Aquí viene el C-34. Eso me preocupa, me va a matar hasta con la coaxial. A ver si lo puedo marcar. Bien, en la Muni. A ver, hay alguien ahí en las ruinas. ¿Otra vez? No sé si hay más de uno ahí. No le consigo dar. Maldito IS-2. Oh no, es un IS-6. Eso es más chungo que IS-2. Uh, driver gunner. Perfecto. Bueno que se fumó el misil. No olvides, ese es de otro mundo. No es un vehículo convencional. Epa, 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 epa. Es un prank, bro, es un prank. A Mimir. Me van a mandar a Mimir a mí ahora. Con tanta artillería. Con tanta artillería. Uh, le acabo de hacer un crítico. Alí ese. Seis. No sé si le va a afectar en mucho. Uy, ese 2. Eso sí que ha dolido. Eso sí que ha dolido. Cinco bajas. No sé si sacar a M48 o el Type-62. Yo creo que para ganar la partida necesitamos en BTS. M48 va a ir bien. Aquí tenemos un par. No me digas que hay dos aquí. Esos casacarros parece que se están encargando de ellos. Por si acaso miraremos a la derecha. Vale, están en B. Tenemos que empezar a capturar cosas. Vamos, vamos. Vamos a apoyar a ese Coelion. En B no parece que haya nadie más. O los mataron o se fueron. Pero vamos a ver. Que perro. Y no mató al flagpanzer. Solo me mató a mí. Bueno, vamos a sacar el Type. Lo malo del Type es que recarga lentito. Pero... No es mal carro. Que larda 8,7. Pues creo que era peor antes. Aquí la 6. Estaría C6. Bien. Este Mustang decide suicidarse. Y fallar las bombas. Clásico. Un clásico. No hay nadie. No hay nadie. Ahora mismo. Vamos a rodear el Reichstag. A ver. 74 si ya muere. Vale, bien. Pues bueno. Parece como inacabado ese vehículo. Que visualmente parece un T-54. Pero está muy, muy blandito. Es... Flojo como un Helga. No tengo que pasar ahí. A ver qué es. Es un Jumbo. ¿Un Aso? ¿Dónde? Es que mira Lo que decía de que es flojo Un Asu En la torreta Vale, llegó la hora del bombardeo Ya Ya estamos usando muchos tanques Y Y como que no está yendo muy fluido Vamos a empezar con las bombas de 500 Muele el Asu A ver si veo a alguien más Riquísimo, señores No sabía que estaba el VTR ahí Sabía que estaba el Jumbo Pero Un poco más A ver, ¿alguno más? Crítico Vale, Hellcat Eso es un antiaéreo A ver, a ver cómo va Uh, muy bien va Muy bien Y queda la gorda Mil kilos A ver quién quiere Última bomba ¿Quién quiere? Última, última oferta Este aún no tiene Para poder darle Y estará Cabreadísimo Son dos Va a acercarse ahí Y va a hacer un suicidio Ahora No voy a poder Que no me quitan ojo Riquísimo 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 el Tupolev Un combo Maravilloso La verdad es que Es de las mejores tiradas De bomba Que me han salido En mucho tiempo Tres bombas Seis bajas Ha sido un doblete En cada bomba Está bien Está muy bien La investigación Que da Es bastante buena Porque claro Talismán Y bueno Me despido aquí De vosotros Un final bastante feliz Habéis visto Lo que puede hacer El BNP Y os recuerdo Lo que puede hacer El Tupolev Por si lo tenéis Ahí olvidado No es mala opción Llevarlo En partidas Donde no hay Radares aún Así que para 7-3 Va muy fino Me despido aquí De vosotros Espero que os haya gustado Y os veo En el próximo vídeo Chau chau Chau